Buenas, mi nombre es Alejandro. Yo recuerdo mi primer día de clases, el que más recuerdo es el del kinder, porque ya mi hermano mayor ya estaba en la escuela, entonces yo quería como ya estar. Lo que más recuerdo de las entradas a clases es ese olor a cartucheras nuevas, ese olor a cuadernos nuevos, el bulto y el uniforme impecable. Quiero invitarlos a la iniciativa para que donen útiles escolares.